Muy buenos días, bienvenidos. Tenemos una nueva sesión de conversatorio del DIGE, el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Por lo que yo he escuchado estas conversaciones son de alto valor o más bien incrementan el valor al diplomado. Así que si usted está viendo esto en la grabación de YouTube, lo animo a que nos pregunte más acerca del diplomado porque un precio que algunos me han dicho que es ridículo, uno tiene acceso no solamente al diplomado, sino que a estas sesiones en vivo y a todas las grabaciones del curso, por supuesto. Bueno, entonces, bienvenido nuevamente. Buenos días. Me declaro nuevamente participante. Tengo que presentar mi excusa por no haber estado en las últimas sesiones. Por estar atendiendo temas, uno, simplemente conflicto de agenda, que había necesidad de atender algunas actividades con clientes que están pidiendo ayuda y temas personales con el tema de este COVID y de las pandemias que ahora puedo decir que está impactándome personalmente, no a mí, pero en mis círculos familiares. Entonces hay que tomar medidas extraordinarias y hay que hacer cosas. Entonces, pues, la prioridad es la prioridad. Bueno, yo he estado muy atento a que cuentas con... No, todo está, hasta ahora está todo bien. En algún momento, si quieren hablar de economía y las locuras de Venezuela y todo lo que pasa y las contradicciones de la vida, con todo gusto. Es que son parte de las anécdotas que uno no se cree. Bueno, vamos a hablar de contradicciones, vamos a hablar de contradicciones. Listo, porque lo que uno no se cree es que un país que está literalmente destruido sea tan fácil a través de WhatsApp y Skype lograr hacer cosas que yo nunca me hubiera imaginado. O sea, en este momento mi papá está siendo atendido en su casa, con enfermera 24 horas, con todos los medicamentos que necesita para controlarle una neumonía. O sea, esa es como la lógica y todo es vía dichoso. O sea, para esto la tecnología me ha resultado una bendición. Me alegro mucho. Sí, 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 no, la verdad que hasta ahora va todo bien, así que se hace lo que se puede. Yo les dije el otro día que, o sea, pregunté si alguien conoce TRIS, pues es que no me acuerdo a raíz de qué salió eso, tenía que ver con cómo innovar o cómo resolver el problema, o si es que había una alternativa a teoría de restricciones en cuanto a la herramienta. Y pregunté, ¿alguien conoce TRIS? Y me sorprendió la respuesta. Bueno, me dijeron, de oídas, pero no sé mucho más que eso, como Daniel de bueno. Pero, y otro, no, no tengo idea, ¿qué es eso? Eso es que se resuelve en un TRIS, así como Daniel. Sí, pero más o menos. Ese es. Cuando uno sabe. Harry Potter. Claro. Entonces yo preparé un poquitito para hacer la introducción y después que sea una conversación, pero les voy a mostrar algunas cosas primero, y para eso voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla completa. Yo les voy a mostrar libros y videos. No, menos rápido. Si no, no va a ser una cosa. Entonces, aquí estamos. Este es el primer libro que quiero mostrar. Se titula así. And Suddenly the Inventor Appeared. Y es la traducción del ruso del primer libro que yo le conozco al autor de TRIS, que se llama Heinrich Altschuller. Altschuller, sí. Está por aquí el nombre, ¿no? Que a mí se me... Bueno. Interesante ver lo que dice esta Heinrich Altschuller. Y lo vamos a ver en un video. Van a ver la producción del video. Parece el potentado, potent, pero el prototipo. Es una cosa impresionante. Dice aquí Heinrich Altschuller. ¿Será que H. Altschuller era el pseudónimo que usó? No sé. Mi única intención en este libro es mostrar que el proceso de resolver problemas técnicos es accesible a cualquiera. Importante de aprender y muy entusiasmante de trabajar con él. Y aquí en la página 9, en el primer capítulo, parte así con una frase, es imposible, no se puede hacer nada. Y aquí cuento una historia, no mucho spoiler porque hay capítulo 1, ¿cierto? Así que la historia es que había que bajar este transformador de una plataforma. Ya estaban, pasaban varios días, esto es en la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya él estaba en cuarto básico en el colegio. Y en el bloque de apartamentos donde vivían, no había electricidad porque había que arreglar ese transformador, pero nadie lo podía bajar porque estaban esperando la grúa. Y la grúa eran unos artículos de lujo en esa época, entonces no se podía, no podían bajar. Y habían destinado técnicos y los técnicos se la pasaban fumando en la calle esperando la grúa. Y así había pasado una semana completa. La historia es de terror. Y entonces había un inquilino en el edificio que le tenían como sobrenombre bibliotecario. Y que tenían fama de ser inventor. Y al Schuller tenía mucha curiosidad por saber a ver qué se le había ocurrido al bibliotecario para esta situación. Y llegó más temprano un día del colegio, se saltó a la última clase para venir a ver qué había hecho. Y entonces había un carro lleno de hielo. Entonces puso un montón de hielo al lado de la plataforma y entre, o sea, haciendo palanca, empujaron el transformador encima del hielo y esperaron a que el hielo se derritiera el día siguiente y ahí bajó el hielo sin necesidad de grúa ni nada. Entonces dice, o sea, que uno puede inventar cosas si tiene un poquito de inventiva, ¿no? O sea, si tiene un poco de creatividad y sale de la caja. O sea, no, es que la única manera de bajar el transformador es con una grúa. No, señor. Después la grúa la necesitar para subirlo porque los quiero ver congelando agua y debajo. Está claro que para bajarlo pudieron. Y para mí el mejor resumen de trix completo está en esta frase. El inventor debe encontrar y remover contradicciones técnicas. Le suena, suena conocido, ¿no? Es exactamente lo mismo que dice el libro. La introducción, la introducción de la meta. También, también. Lo que uno debe, o sea, todo el mundo puede ser científico, solo antes se necesita el coraje o la valentía de enfrentar las contradicciones. Las contradicciones, exacto. Entonces, el inventor debe encontrar y remover contradicciones técnicas. Y en este libro, que es bastante entretenido y viene un montón de ejemplos, tiene una definición de cuáles son los cuatro periodos de un sistema, donde dice, primero se seleccionan las partes del sistema, después si mejoran las partes del sistema, después se dinamiza todo el sistema y después viene un periodo de autodesarrollo del sistema. Interesante. Bueno, este es el Schuller. Entonces, las herramientas con las que trabajan, ya todo esto, después hubo más desarrollo. Yo tengo el material de uno de sus discípulos, guardando mucho a las distancias, como que estén hablando con nosotros, discípulos de Oerrat, y entonces estamos presentando herramientas nuestras. Hay mucha distancia en esa conversación. Sí. Por si acaso. Por si a las moscas. Y hay un ruso que se llamaba Valery Sukhov, que ha producido hartas cosas, pero de las herramientas originales, hay una que se llama la matriz de contradicción, y entonces que usa 40 principios universales. Entonces, los principios universales para la solución de inventiva de problemas, los vemos muy rápido, ¿no? Segmentación, y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, descomponer un negocio, o sea, una unidad de negocio muy grande, en unidades más pequeñas. De así uno las puede manejar mejor. Ahora, hay cosas donde yo digo, está bien, bueno, el ejemplo como para ilustrar el significado al principio, pero después el resultado es peor. Por ejemplo, hay taking away, ese es lo que es quality, asimetría, secuencia, ¿cuál era? Parece que es este que dice, les decía en algún lado, separar en centros de costo y centros de utilidad a la empresa. Le dije, no, pero eso nosotros ya sabemos que anda muy mal, es antisistémico. Sí. Pero bueno. Pero tiene, no se puede ser perfecto, Fisch. Exacto. O sea, es genial, pero tiene sus limitaciones. O el ejemplo, el malo, porque después con otro principio, uno puede ir y contradecir eso, e inventar algo mejor para manejar el sistema. Porque, a fin de cuentas, lo estamos aquí revisando, los principios, de cómo usar la herramienta. Sí. Y todas estas cosas le sirven a uno también para buscar maneras de invalidar su puesto en una nube de conflicto. O sea, que es la misma historia, ¿no? Sí. La misma. Universalidad. Nesting. Nesting, sí. Anidar. Anidar una cosa, una tienda dentro de otra tienda. Que lo hemos visto ejecutado en los supermercados. Ahí está los Profit Centers Insider Organizations. Centers, entonces, yo ese dije, aquí te caíste. Careful, careful. Exacto. Peligro Will Robinson. Sí. Bueno, entonces, acá, 40 principios. Pero, después del ZUGOF, ahí está, Valir ZUGOF, junio del 2007, tiene esta presentación. De todo esto yo no les puedo compartir todas estas presentaciones de su voz porque no puedo. No debo pasar estas cosas. Sí, tienen copyright y están limitadas. Sí, pero aquí vienen siete principios de separación en el espacio. Uno estudia demandas conflictivas donde dos o tres cosas están ocupadas. Uno piensa que tienen que ocupar el mismo espacio. Sí, exacto. Y entonces, por ejemplo, el botón del volumen en un reproductor de MP3, uno dice, ¿dónde me cae ese botón? Ya no me cae en ningún lado. Tendría que ser más grande el reproductor. Entonces dice, bueno, ¿por qué lo tienen que poner ahí? ¿Por qué no lo ponen en el cable? Entonces lo van a poner. Hay algunos audífonos que tienen el volumen ahí en el mismo cable. Entonces ese tipo de cosas. Exactamente. Me dije, no está mostrando. Con conflicto en el tiempo. La separación dice, por función o por propiedad. Entonces no hace falta llevar una laptop si con un teléfono móvil uno tiene acceso a internet, por ejemplo. Ya sí. Entonces va viendo. Este es un ejemplo donde una nueva tecnología removió una limitación. Exacto. Vamos viendo cómo convergen todos los conocimientos que tenemos desde teoría de restricción a noticias o a cualquier otro lado. design thinking, todas convergen a ir pensando de esta manera donde uno lo que hace es, este es el principio básico. Identifica una contradicción, tiene que pensar acerca de cuáles son los supuestos que le dan soporte a la contradicción y ver cómo se invalía la contradicción. Y así es, separación de una propiedad opuesta a otra, separación entre la parte del todo, separación condicional, cambiando el principio de funcionamiento. Bueno, y luego tengo aquí una lista de libros, no, pero eso lo vamos a mirar en un momento más. Estaba, les quiero mostrar un par de videos, un video original de Altshuler. que lo tengo aquí, donde él introduce una serie de cursos grabados. Ahí me dicen si se escucha. Todavía no, todavía no. Ahora, ¿se escucha? Que no le estoy ahorrando nada para ver la cantidad de la producción. Esto es para los estudiantes del Instituto Público de Sebastián. Y lo presenta el mismo mismo en Cambridge. Dupretiene siempre apazen. Y lo presenta el mismo en la parte del Instituto Público de Sebastián. Y así. Y ahora, en Bacu, en Dubnet, en Dnepropetrovskie, en Górhaz, hay una escuela dondeろ ¡Suscríbete al canal! Bueno, y esa es la introducción de la serie de cursos grabados, y aquí tengo el primero, no lo vamos a ver completo. Pero así, hace mismo lo presentaba. Y ahí está el delante de una audiencia, más la audiencia. Interesante documento. Entonces, a mí me llama la atención lo que dice ahí al Schuller acerca de que está... Está, o sea, él lo que dice es, las inversiones llegan demasiado tarde, o sea, al final es prueba y error, prueba y error, o de repente un error directamente, uno está tratando de hacer una cosa y le sale otra. Y dice, mira lo que acabo de inventar. Conocemos muchas historias así, como el champán y otras cosas, ¿no es cierto? Dice, pero es que... Tiene que haber una ciencia de la inventiva. O sea, se necesita una ciencia que guía al inventor para resolver los problemas de una manera metódica. Y esa ciencia se acaba de crear. Bueno, él muy modestamente está hablando como si lo hubiera creado cualquier otro, pero la creó él. Él había creado hasta... La historia del Schuller es que como a los 14 años ya había ganado, o a los 14, ya se había ganado un premio por alguna invención. A los 16 le inventó, estamos hablando de 1919, creo, ¿no? Por ahí. No, no, acuerdo. Sí. Sí. Inventó el primer bus, el traje de buzo táctico de la Armada Rusa, y lo consideraron en la Armada Rusa tan estratégico que era secreto de Estado, y al Schuller ya lo pusieron en la lista de los que había que vigilar. Le dijo, no dejen ese niño correr con tijeras solo por la casa. Sí. Y él le escribió, ya era Stalin como para el año veintitanto, ¿cierto? Por ahí. O treinta ya, bueno, sí. Le escribió al camarero de Stalin que quería poner toda su ciencia de la inventiva al servicio de la madre patria. Y la única respuesta que obtuvo esa carta fue dos años después que lo invitaron a una feria de inventores. Y fue con el partner, porque siempre trabajaban junto con otro que no sé el nombre. Y se bajaron en la estación de trenes y lo apresaron los de la caja y se lo llevaron a interrogatorio. Porque pensaba demasiado esto. Y entonces lo tuvieron con privación de sueño diez días. Y él para sobrevivir a eso, que es horrible. Le pedía cigarro a los guardias que le dan. Y entonces en los papeles plateados de las cajetillas de cigarros, le pintó un par de ojos abiertos y se los pegaban en los párpados. Y entonces dormía mientras lo tenían ahí sentado. Y yo me imagino, la celda de haber sido medio oscura, entonces miraban para adentro y le habían los ojos abiertos. Y así durante diez días sobrevivió, porque cada vez que le abrían la puerta, se despertaba, sacaba los papeles. Y ya estaba despierto o no. Pero sobrevivió a la privación de sueño durmiendo. Entonces ahí tiene uno de sus métodos. Hacer dos cosas al mismo tiempo. Estar despierto y estar durmiendo al mismo tiempo. O sea, evidentemente es la apariencia de estar durmiendo. Y además que era buen artista. No, no, no lo pudieron. Estaba bien. No lo pudieron, no le pudieron sacar mucha información, porque no había nadie que sacarle. Pero pensaba demasiado, así que lo mandaron a los gulags. Llegó a unas minas y a las dos semanas había inventado varias cosas que había inventado la productora. Le decía, pero tú eres muy joven, ¿cuántos años puedes haber estado en estas minas para saber tanto? Dice, no, llegué hace dos semanas. No lo pueden creer. Y así fue recorriendo los campos gulags hasta que llegó a donde estaban todos los intelectuales. Y entonces hizo un truque. Entonces le pidió a los filósofos, a los literatos, a los matemáticos, que él le enseñaba lo suyo y ellos le enseñaban lo de ellos. Y entonces así tuvo una educación universitaria en Ebula. Es una historia, yo digo, pero es que no puede ser. ¿Cómo es posible? Primero el sistema aplastándolo a uno y el otro floreciendo igual. Impresionante. Y el último video que yo tengo es para, lo que voy a hacer es una crítica. Para que vean cómo incluso personas que seguramente dominan el tema. Pero cometen errores conceptuales porque a lo mejor no tienen, claro, los conceptos más básicos. Se va a partir de nuevo la pantalla, ahora mostrando nada más que... Ay, no, perdón. Tengo que hacerlo. Ah, sí, está bien. Vamos a ver los primeros pocos minutos de esto. Tres, cuatro minutos, no sé. Si lo ponemos más rápido, lo damos más rápido. Bienvenida, bienvenido a Innovando en un Tri. Me llamo Aitor Uribe Echovarría. Y en este canal te voy a presentar, en forma de pequeñas píldoras, los principales conceptos y herramientas que se encuentran detrás del Tri, de la teoría para la solución de problemas de inventiva. Pero también hablaremos de temas estrechamente relacionados con Tri, como creatividad e innovación. Después de conocer qué son las contradicciones y su importancia en Tri para resolver problemas con soluciones innovadoras, ha llegado el momento de presentar la primera herramienta de Tri que nos ayuda, dentro de la fase de análisis, a descomponer el problema general de partida e identificar contradicciones. En esta píldora, la número 5 de esta serie, vamos a conocer en qué consiste el análisis de conflicto raíz, o RCA+, de su crónimo inglés. Esta herramienta permite definir, estructurar y representar visualmente situaciones problemáticas. El análisis de conflicto raíz es principalmente útil cuando nos enfrentamos a un reto que no sabemos cómo abordar. La herramienta ayuda a comprender y definir problemas a través del descubrimiento de contradicciones y de las relaciones que se establecen entre ellas. El análisis de conflicto raíz es una herramienta basada en las ideas clave de tres enfoques. El método clásico de análisis de causa raíz, la teoría de las restricciones y Tri RCA+, es una técnica universal que no se limita a ningún dominio específico, ayudando a descomponer un problema en una serie de causas y efectos relacionados, identificar causas y conflictos ocultos, extraer y presentar contradicciones, estructurar y visualizar un problema, mejorar la colaboración entre los miembros de un equipo, alcanzando acuerdos y visiones compartidas acerca de una situación problemática, proporcionar información directa para las técnicas de resolución de contradicciones. El análisis de conflicto raíz se puede usar en cualquier campo donde se produzcan problemas, contradicciones y efectos no deseados, y se puede usar independientemente de Tri para analizar problemas y situaciones conflictivas. También de acuerdo. La esencia detrás de esta herramienta es la elaboración de un diagrama donde se presentan todas las cadenas de causas y efectos que contribuyen a un problema. De esta forma, los diagramas RCA+, están formados por árboles, con nodos que indican efectos o causas. Se construyen de arriba hacia abajo, comenzando con un efecto negativo o problema general, y luego avanzando hacia abajo, describiendo una cadena de causas que conducen al efecto negativo general. Bueno, aquí es donde yo veo que se nos cae el amigo. Y después me quedé pensando que aquí Daniel nos puede ampliar más, Daniel, de bueno, nos puede ampliar más acerca del pensamiento japonés de los cinco porqués y todo eso. porque yo lo que veo es que con esta manera de pensar uno logra divergencia más que convergencia porque a fin de cuentas uno entiende por los principios de teoría de restricciones que son los mismos principios del pensamiento científico según Newton. Y a Newton y a Goldrall les fue bien. Entonces, pues yo adhiero a ellos. Dicen que los sistemas finalmente tienen una convergencia, el principio de convergencia, donde uno va encontrando una sola causa al final de abajito del árbol de causa y efecto. No es como yo lo estoy entendiendo aquí, que a partir de un efecto uno empieza a buscar hacia abajo un montón de causas. Tal vez estoy disparando muy rápido, el gatillo está muy ligero. Está bien aceitado el gatillo, pero sí, eso fue lo mismo que yo entendí y que no me gustó. Claro. Y entonces uno, tal vez uno dice, vamos a ver, tal vez lo que hace es ir especulando muchas causas y después vamos invalidando causas por el efecto predicho. Ese es un análisis que hacía Eli hace al principio, o sea, por ahí por los fines de los 80, 90, el análisis de efecto causa-efecto. Dice, tengo este efecto, voy a especular una causa y para validar que esta causa existe en nuestra realidad, veamos si algún otro efecto predicho de esta causa existe también. O sea, tengo el efecto uno. Digo, este efecto uno puede ser por esta causa, pero si existiera esta causa también tendría que existir el efecto dos. Y entonces vamos a mirar, ¿existe el efecto dos? Dice, no, no existe. Entonces tampoco existe la causa. Así que especulemos otra causa para el efecto uno. Ese era una, es parte del método de efecto causa-efecto que usaba Eli. a mí no me lo enseñaron, no me lo enseñó nunca, pero yo alguna vez lo conversamos y lo he visto en libros más antiguos de Eli. Pero finalmente con los principios básicos de teoría de restricciones uno también se salta algunas cosas y efectivamente pues RCA plus me parece nuevamente un nombre como para empaquetar o encapsular cosas que ya sabemos que son no sé bueno en fin por lo menos sí nombró la teoría de restricciones en todo esto. Yo no quiero mostrarles más cosas pues qué qué les ha parecido Creo que con todo esto le has hecho un servicio a la patria suficiente Hemos o sea hemos introducido el tema yo creo que le he provocado la curiosidad y a mí me motivó para ir y estudiar un poquito más los principios esos que no nunca está nada más refrescarlos esos principios de tris que lo hallan a uno con ideas para ir invalidando supuestos que son los que eliminan las contradicciones pero finalmente todo termina en eso en que uno lo que tiene son contradicciones en los sistemas con los métodos de teoría de restricciones podemos encontrar relaciones de causa y efecto hasta encontrar cuál es el conflicto modular y después pensando pensando con la lógica de causa y efecto también uno va a mirar va preguntándose por qué tiene que pasar esto por qué es necesario esto para esto otro y va encontrando cuáles son los supuestos y puede pensar acerca de primero si el supuesto es válido o no en las circunstancias que estamos y a veces la conclusión es que el supuesto era inválido en primer lugar por ejemplo en el tema de la producción la contradicción típica en la fábrica es que tengo que lograr el máximo throughput o el máximo servicio cliente el mejor servicio cliente o máximo throughput más o menos la misma familia eso y al mismo tiempo que tengo que lograr el mínimo costo para lograr el mínimo costo tengo que maximizar la utilización de todas las máquinas y todas las partes del sistema porque de esa manera estoy aprovechando bueno ahí viene el supuesto y por otro lado para maximizar el throughput lo que tengo que hacer es concentrarme en el máximo flujo en que todas las cosas se sincronicen y vayan funcionando entonces ¿por qué están en contradicción el máximo flujo con el mínimo costo o la máxima utilización? y el supuesto ahí es que la máxima utilización lleva al mínimo costo o sea perdón ese no es supuesto el supuesto es que la máxima utilización lleva al mínimo costo porque todo tiempo pocioso es un desperdicio ese es el supuesto bueno y en los sistemas donde están y es para estas condiciones no para otras condiciones para las condiciones donde los 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 elabones están encadenados en serie unos son dependientes de otros no es verdad que un tiempo ocioso siempre es un desperdicio pero porque existe otra condición en la realidad que es la variabilidad la incertidumbre si no existiera la incertidumbre podríamos balancear la capacidad y tener a todos funcionando al máximo y efectivamente tenemos la máxima productividad con la máxima eficiencia pero como existe la incertidumbre al existir la incertidumbre ya sabemos que y esto se puede demostrar matemáticamente que no pienso hacerlo ahora solamente para darle un pequeñita pista de que esto se usa en en alguna otra área de conocimiento que no no es en las organizaciones nosotros lo usamos en las organizaciones pero estamos más solos que la una o sea no me siento un poquito abandonado en el desierto cuando empiezo a hablar de esto pero en en ingeniería estructural mi hijo Matías se llama Matías también esto lo hicimos para confundir el resto del mundo y ahora yo me doy cuenta de que me beneficia totalmente esta confusión cuando hay quien lo confunde por las cosas que él hace está o sea ya hizo y ya tiene aprobado la publicación de un paper en una revista especializada por su trabajo en el análisis ¿cómo es que se llama la cosa? análisis bayesiano esto bayesiano tiene que ver con probabilidades condicionales de cadenas de Markov para validar los parámetros de modelos constitutivos de estructura de hormigón armado y de acero y entonces lo que hace con eso es que una cuando me lo explicó yo lo escuché lo escuché y yo decía lo voy a escuchar porque como le voy a decir que no entiendo nada y de repente le dije espérate espérate me estás diciendo que según esto entonces va a descartar un montón de parámetros es así porque cuando hace todo el análisis cambiando muchas condiciones da lo mismo los valores dentro de ciertos rangos que tomen esos parámetros el resultado no cambia exactamente o sea que en el fondo está llegando a entender cuáles son los parámetros del modelo constitutivo que son las restricciones activas del sistema sí yo ahí feliz porque por fin no entendía en mi idioma pero en en la naturaleza ahí en ese en ese trabajo en el flujo de relaves en tu en sistema hidráulico en donde sea los principios de flujo son los que nosotros estamos diciendo que hay que aplicar también a los flujos productivos y de distribución y de proyectos todo lo que tenga flujo tiene los mismos principios o sea hay una universalidad desde ¿por qué me fui por esa rama? no tengo la menor idea está bien pues fue colocando un ejemplo gracias Luis de cómo por una modalidad diferente encontrar que definitivamente hay un análisis que lleva a identificar ya entonces llegué llegué a eso a eso entendiendo que efectivamente el supuesto de que maximizando la utilización de cada parte del sistema vamos a lograr el mínimo costo es falso porque esto es lo que ocurre en la naturaleza la realidad es que hay que permitir estos colchones de capacidad de seguridad y entonces ese es un caso donde uno invalida al supuesto porque el supuesto era falso en primer lugar después hay una segunda alternativa que uno encuentra un supuesto y el supuesto es correcto es válido pero si uno cambia alguna política o cambia algunas cosas de la realidad lo puede invalidar y así también se resuelve la contradicción entonces ya ahora estoy viendo que mi mi mente entró en recurso y ahora ya vuelvo para atrás y lo que está explicando es que con la nube de conflicto uno puede encontrar siempre una salida a la contradicción y de esos 40 principios que detalló al Schuller pues muchos de ellos a nosotros nos han servido porque no nos hemos puesto los nombres que le ponen al Schuller pero que nos han servido en el pasado para hacer impartir acción de supuesto sí y que muchas veces lo que decías tú Matías es que lo que uno hace no solamente es el supuesto sino que piensa sobre las condiciones cuando ese supuesto es válido porque tiene que ver con la distancia o el tiempo o sea qué variables participan dentro de la validez del digamos el contexto de donde existe ese supuesto y cuando uno empieza a mirar el contexto se da cuenta que cambiando el contexto el supuesto pum deja de ser importante es una de esas variables que ya la puedo cambiar y moví el entendimiento del sistema a otro set de variables donde ahora sí tengo un resultado mejor y esta es la historia de Gontris sí en un Tris pero genial la intro Matías muchas gracias no bueno gracias lo que es más material para pensar nomás sí a mí lo que me esto es un les voy a mostrar una última cosa es una píldora de primero de salir un poco de teoría de restricciones y ver que no estamos totalmente solos o sea que teoría de restricciones está inserto en un universo de conocimiento que es pensamiento sistémico que es pensamiento científico y que tiene principios que convergen mucho con otros pensadores también y que siempre es la misma historia es uno enfrenta la contradicción y no la acepta y entonces al no aceptar la contradicción ni sigue empezando hasta que la elimina es como los músculos después de que uno ha hecho mucho ejercicio de repente una fibra se rompió y crece tres positivos exacto perdón se expande cuando se déle un ejemplo cortito sencillo de donde cambiamos una política y supuestos que eran válidos dejan de ser perfecto esa me la hace esa me la hace muy bien un ejemplo es el de distribución cuál es cuál es la contradicción ahí la contradicción es que a uno le dicen para mantener o proteger las ventas para que todo el mundo pueda comprar lo que uno está vendiendo tiene que mantener un alto inventario más inventario y por otro lado si quiero controlar el costo y la inversión y la obsolescencia o sea todos los costos que tiene el inventario tengo que mantener bajo ese inventario y ahí el supuesto de que para que yo mantenga bien atendido al mercado necesito de los inventarios proviene de los supuestos de que los tiempos de reposición son largos y que el pronóstico la manda muy incierto y que los proveedores a lo mejor tampoco son tan confiables que tiene que ver con la incertidumbre de la provisión también y esas tres cosas son ciertas en la mayoría de los sistemas o en todos los sistemas que uno va a conocer tal vez yo pondría una cuarta que nunca lo ponemos que la reposición también es variable pero eso es muy técnico porque finalmente el tiempo de reposición es uno de los factores principales que determinan el monto inventario que uno necesita pero entonces con esos supuestos efectivamente estamos totalmente en la contradicción y los supuestos son válidos ¿cómo los invalidamos? cambiando una política entonces cambiamos la política de reposición si la reposición la hacemos con frecuencia fija y y más frecuente o sea cortando los tiempos entonces ahora lo que nos pasa es que tenemos suficiente inventario para atender las ventas al mismo tiempo que hemos reducido el inventario al punto de que ya se puede mantener el costo por debajo esa es la aplicación tradicional en teoría de restricciones pero yo les voy a ampliar un poquito más la mirada para ver desde el punto de vista de optimización matemática del sistema la función objetivo tiene que ver con cuántas unidades puedo vender ¿cierto? está sujeto después a las restricciones de demanda cuántas unidades máximas me van a comprar y también está sujeto a las restricciones de antenas de de la empresa para poder producir las ventas y las ventas uno las produce con inventario ¿cuáles son las dos principales restricciones? son el espacio en retail uno ve que el espacio es una restricción activa definitivamente todos los espacios de la góndola están ocupados a veces están desocupados por los errores que se cometen con la provisión y esos son quebres de stock pero pero están asignados por lo menos yo no conozco supermercados donde aparezcan no aquí se ponen cosas variables por si acaso están todos asignados el espacio es una restricción y por otro lado está la restricción de capital uno no tiene capital infinito para seguir invirtiendo en inventario cuando uno cambia la política ahora el inventario necesario para satisfacer las ventas requiere menos espacio y menos capital de que uno de que uno dispone por lo tanto ahora el espacio y el capital ya no son restricciones activas y que eran las que estaban limitando la capacidad de de sistemas de generar trúputo de generar tanques entonces cuando yo las desactivo lo que estoy haciendo es en los términos de la nube invalidar lo supuesto pero lo que en realidad estoy haciendo matemáticamente estoy logrando que ahora la restricción activa sea otra cosa que es la demanda y no es ni el espacio ni el capital pero por varios caminos uno llega a la misma conclusión pero eso teniendo claridad de concepto que es lo que está pasando hoy ayer me decía un amigo en mi empresa tienen muchos problemas con los insumos en la bodega de materias primas y muchos proyectos ellos hacen proyectos grandes para minería y muchos proyectos se atrasan porque le faltan los materiales le dije yo y sale mucho más caro que se te atrase el proyecto supongo ¿no? sí, claro sale mucho más caro bueno ¿y qué están haciendo? bueno entonces lo que están haciendo es que están consiguiendo un mejor software de pronóstico dije bueno ahí me cuentas cómo les va pero tú le puedes comentar porque conoce muy bien teorías de restricciones y todo lo que nosotros hacemos le puedes comentar que nosotros tenemos un mecanismo que resuelve ese problema sin pronóstico o sea en vez de seguir tratando de mejorar donde ellos han buscado la solución antes que es cómo anticipamos de mejor manera lo que vamos a necesitar en el futuro entonces lo que podrían hacer es escucharnos nosotros y pensar de una manera totalmente distinta olvídese de eso no trata de anticipar nada y lo que tienen que hacer es aumentar la frecuencia ¿qué es lo que los detiene de eso? supuesto equivocado acerca de que todo eso tiene un costo extremadamente alto entonces que hay un trade-off y toda esta historia miren por último les voy a mostrar la lista de libros sobre innovación varios de los cuales ya Javier nos ha recomendado en otras ocasiones es larga así que me voy a ir pero rapidísimo les estoy mostrando el arte de la innovación lo que los clientes quieren hacer la innovación funcionar Blue Ocean Strategy pensar mejor una guía del innovador para el pensamiento productivo o sea nos faltan los libros ¿no es cierto? aquí está el de Chris Anderson de Long Tail que fue muy famoso en su momento donde en el fondo lo que dice es la gente quiere cada vez más personalizado en vez de tratar de estandarizarle a la gente los productos haga una cola larguísima un producto para cada uno y así se van muchas ideas muchas ideas funky business y por aquí aparecen los de bueno esta de Tipping Point también muy famoso Good to Great un libro que a mí no me dice cómo dicen mira lo que hicieron otros genial y yo cómo hago en mi empresa yo ya hice lo mío aquí está Clayton Christensen con la solución del innovador y con el dilema del innovador tú te leíste los dos Javier está en silencio tiene una respuesta corta sí los mitos de la innovación o sea hay un montón esto yo creo que está lista si la puedo compartir y después vienen libros acerca de TRIZ y la innovación sistemática sí era sucio que el primero no es de Altshuler no es de Altshuler sí podría haber pero lo que pasa es que es para business and management bastante interesante pero dice para tecnología e ingeniería e ingeniería sí yo no sé y es que sigue en el ámbito técnico a pesar de que dice business and management sí pero hay varios principios bueno de los que les mostré antes que lo aplica para negocios como ustedes vieron una tienda dentro de otra tienda hacer centros de utilidad o sea a veces va bien otras veces se le ocurre una idea pero cuando uno la examina un poquito más encuentra la contradicción que genera la idea bueno y aquí hay varios otros libros o sea que es un tema que da para muchísimo muchísima investigación y finalmente de lo que se trata aquí es que uno vaya decantando todo esto en su propia formación del pensamiento creativo inventivo innovador siempre sabiendo que hay algo mejor siempre hay algo mucho mejor o sea que no cerrarse a la a lo que ya uno tiene siempre estar cuestionando los propios las propias premisas los propios paradigmas eso fue una de las cosas que me llamó la atención un día estábamos ahí en Guayaquí conversando con Eli y me dijo algo y le dije y eso contradice lo que dijiste tú hace algunos años me dijo por supuesto y yo lo miré y siempre cuestionándose eso tiene que hacerlo todo el rato todo el rato todo el tiempo cuestionando las propias premisas bueno yo les dejé espacio para que comentaran pero quedaron speechless buenísimo muy interesante nada pues la próxima semana perdón me parece genial todo este tipo de ideas pero viendo la industria latinoamericana no es como que estamos varios escalones abajo que ni siquiera podemos salir de los métodos clásicos y todo esto es como que sería como la frutilla del postre pero yo creo que la industria está 40 años atrasada con respecto a todas las mejoras que se han dado en los últimos tiempos y en latinoamérica parece ciegos a a lo que está pasando esa es mi reflexión o sea no quiero ser negativo me parece bárbaro toda esta metodología pero es como que lo veo en los mismos profesionales y en la formación seguimos con digamos los mismos ARP las mismas formas de administrar de hace 50 años y no se ve una luz de que digan desde el punto de vista siquiera hasta político que para poder salir de de la de la de la de la coyuntura la industria tendría que cambiar su forma de trabajar eso es lo que yo veo Daniel no es o sea no es latinoamérica es el mundo completo que está en una situación parecida a esa yo creo que las buenas noticias no sé qué opinas tú respecto a esto yo pienso que las buenas noticias que no estamos hablando de que tenemos que desarrollar la nanotecnología en latinoamérica para salir de nuestros problemas sino que aquí estamos hablando de cosas que están totalmente al alcance de todo el mundo y hasta con tener un cerebro y algo entre las dos orejas entre las dos orejas y no solamente eso sino que además la gran mayoría de los problemas que tenemos hoy sabemos por qué existen y qué tan perversos son mientras uno no cuestione lo que hace si uno cree que tiene la verdad está jodido respecto al comentario de Daniel que dice que lo prevaleciente es lo contrario es quedarse atrapado en la inercia y que no se cuestionan las cosas y que no se mejoren bueno yo me voy a aplicar y esto no es ser autoflagelante simplemente seguir pensando un poquito más acerca de qué es lo que estamos haciendo mal que estamos haciendo nosotros mal que no somos capaces de cosas que son de sentido común y que tienen ya resultados probados y no resultados probados la semana pasada resultados probados por décadas con con video testimonio en video de todos los tamaños en todas las industrias que estamos haciendo mal algo que estamos haciendo mal con toda seguridad porque no no es o sea yo creo que no es que estamos haciendo algo mal hay algo que no estamos haciendo que es el 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 núcleo de la de la cuestión que necesitamos para que haya un tipping point que es lo que yo creo perdón Luis Lucho dame un segundito nada más para desflagelar a Matías y que no se que no se estruje las branquias innecesariamente que la letra dorsal le quede derechita como una orca así o sea aparte del tema yo he estado reflexionando mucho sobre eso y y la y el comentario que voy a hacer es mira la vida de Deming y mira la vida de Eiko solamente esos dos para mí cada vez que les leo más y entiendo más son dos titanes o sea que bestia ayer por pura casualidad me puse a escuchar a Deming y cuál es tu conclusión mi conclusión es que 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 ni soy Deming ni soy Eiko o sea que tengo que ser paciente pero pero si tú miras la vida de los dos si Deming era una persona muy introvertida muy para adentro muy poco marquetero pero y Eiko y Eiko no le importaba nada Eiko era introvertido pero hizo algo sí entonces qué es lo que hizo Eiko a Deming no le pararon bola en Estados Unidos en los años 50 y 60 pero 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 fíjate pero fíjate que uno ve los videos donde está Deming después del éxito de Japón con o sea y esta fue la frase que me que me choqueó y por eso los titres de acordación en los últimos seis años he estado reunido con aproximadamente 12 mil managers al año o sea entonces ya no ya no puedo decir que Deming no era marquetero o sea 12 mil personas al año cada uno mirando a Deming escuchándole el seminario y el taller entonces cuando uno multiplica eso son 140 y qué no sé lo que sean 70 mil 72 mil como lo elegido para el apocalipsis exacto una cosa de esas o sea no hay límite mi corazón es lo suficientemente grande entran todos ya entonces yo digo estamos hablando de miles de gerentes de las empresas más importantes de Estados Unidos en todos esos años después de la segunda guerra mundial le digo perdón por lo que voy a decir ¿y dónde carajo quedó todo eso? ¿qué hicieron? hasta ahí me quedé porque he estado con un con un martillero en el cerebro y Jacob con poco o sea un impacto profundo pero de rango pequeño o sea porque son cientos de empresas no miles de empresas y cuando relata el trabajo que hicieron en Bell Labs él como mirón e invitado que no tenía nada que hacer y que lo llevó un amigo en un seminario donde estuvieron trabajando o sea es lo que cuando empezó a desarrollar ya no me acuerdo ideal thinking ¿no? la lógica de ideal design perdón de diseño ideal cuando cuando viene y hace la introducción él está explicando qué fue lo que le pasó en Bell Labs y dice llegó el gerente ya no sé el gerente de desarrollo y dijo lo que vamos a trabajar es imagínense que ayer cayó una bomba y destruyó Bell Labs listo no tenemos nada y ahora hay que empezar de cero ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? ¿qué vamos a mejorar? ¿cómo lo vamos a hacer? y la historia es fascinante pero yo creo que parte del tema está en o sea yo veo esos ejemplos y digo por ese sentido no tengo la respuesta pero para mí hay algo que falta porque yo tengo una pequeña respuesta a por qué yo veo que Deming efectivamente va a quedar como un titán de la industria pero también o sea nosotros también a lo mejor somos unos enanitos de la industria en el futuro después de que muramos pero yo lo que quisiera disfrutar de en vida un poquito del esfuerzo de la retribución del esfuerzo estoy totalmente de acuerdo y Russell Aiko si la disfruto y Peter Shackland en la Universidad Lancaster también y ahí entonces es donde está la cosa que Russell Aiko salió con la Universidad Wharton para no ir muy lejos claro pero fíjate que Aiko dice que encontró una Universidad que estuvo de acuerdo en dejarlo hacer cualquier cosa que quisiera sin molestarlo y si daba clase era porque le daba la gana eso bueno está bien y Peter Shackland que logró más o menos 300 empresas en proyectos con su teoría suave de sistemas también SSM Soft Systems Management Soft Systems Management o sea que bueno yo he vuelto a la carga a ver si es que podamos avanzar con alguna universidad pero ahí están los ejemplos hay que seguir jodiendo nomás los ejemplos están que si se puede ¿no? sí sí y de repente a uno le dan el doctorado Rorizkaus Lucho quiere decir algo y yo lo interrumpí hace un rato y ya no lo hemos dejado hablar en relación con esta temática me parece digamos el conversatorio la digamos esta vitrina esta oportunidad que tenemos me parece maravillosa pues uno lo puede ver como un centro de pensamiento en el cual pues se está haciendo un abono digamos de un terreno de fertilidad muy representativo y pues es muy buena las preguntas y respuestas que surgen de esto que exponen tanto Javier como Matías que pues son personas digamos que han estado liderando este espacio y pues motiva esas preguntas que son valiosas entonces y Daniel pues motiva él nos reta digamos a todos los que estamos aquí en este espacio yo en algún momento a nuestro amigo Gustavo Vittar pues le escuchaba oye pero es que imagínate que hay una perspectiva que tenemos y es que esto lo que tenemos es un océano azul y la verdad fue de una igual como una conversación de esta donde surgió unas inquietudes y Gustavo planteaba pero es que estamos ante un océano azul entonces la situación a mí me parece que sí efectivamente lo que tenemos enfrente es un océano azul la situación es que visualizarlo pues no es suficiente ¿cierto? entonces en un momento sería como ese aspecto la otra cuestión pues que estamos abonando un terreno fértil o digamos estamos a puertas de cerrar este año que ha sido un año curioso un año que jamás olvidaremos por lo menos para nosotros que hemos estado desarrollando y muy firmes creyentes y siguiendo este espacio en el cual tenemos una confianza muy enfocada no lo olvidaremos porque ha cimentado elementos fundamentales como los que se han expuesto hoy el hecho de pues enfatizar en la exploración en en mirar cómo es la inventiva cómo es la creatividad cómo se tratan las contradicciones que es aquello que en el mundo empresarial y como ahora lo manifestaba Matías no solamente en el espacio latinoamericano sino en todo el mundo donde pues hay cuestiones que limitan ¿cierto? entonces en sí como dos cosas fundamentales uno el espacio me parece maravilloso un espacio que estamos se está cocinando cosas significativas y que estamos en un océano azul digamos estamos enfrente de ese océano azul y pues el camino que hay que traslegar pues es retador pero yo creo que estamos ante unas mentes acá concentrados en este oportunidades que brinda este espacio que podemos a esas mentes retarlas y decirles oye cómo abrimos nosotros nuestros ojos para ver esa gran oportunidad que de pronto algún día dejo de lado recibí muy bien calificada desde la perspectiva de nuestro amigo Gustavo Vitar como un océano azul cómo hacemos que océano azul realmente tenga trascendencia yo pues ya está no sé si vamos a continuar hasta las y media pero yo tengo un par de apreciaciones voy a permitir que esto continúe hasta tres minutos gracias tres minutos me demora es que tengo además un ruido aquí de construcción en la calle que ya no se ha tormentado el bloqueo externo está bien estoy de acuerdo contigo Luis Miguel que yo creo que desde que Matías y yo decidimos montarnos a pedalear con Eli a hacer el trabajo junto algo le vimos a esto de teoría de restricciones algo le creímos a Eli o mucho y creo que es esa intuición profunda que uno tiene de que efectivamente esto es un cambio que produce un salto cuántico y estoy hablando en nivel energético de resultado o sea es asimétrico totalmente con respecto a lo que estamos acostumbrados y ese salto y el impacto asimétrico no estamos acostumbrados es realmente disruptivo en ese sentido y Eli decía que igual como Total Quality llevó a Japón a través de una sola variable al reducirla de un salto de un orden de magnitud en el impacto que ha tenido en empresa sociedad crecimiento del país después de la asumida guerra mundial yo creo que teoría de restricciones tiene el mismo poder y en ese sentido coincido que es un océano azul sin embargo recordando el contexto de cómo está propuesta la teoría o la hipótesis del océano azul es que y Eli lo explica que generalmente se requiere como 40 fracasos antes de que alguien le da en el en la médula espinal o en el en el núcleo y se genera ese salto y el el movimiento exponencial de crecimiento donde se manifiesta el océano azul para la empresa que es el ejemplo de una estrategia disruptiva ahora ¿qué significa eso? los 40 fracasos anteriores y eso es lo que yo creo que no tengo la escala de tiempo pero los 40 fracasos anteriores dependiendo como uno diga fracaso pues en el caso de las compañías fue que quebraron desaparecieron como oferta es que todos esos fracasos son necesarios para educar al mercado entonces casi como que las empresas se se convierten en mártires para que el entendimiento del mercado avance otro otro nivel más otro nivel más y lo que me hace pensar es que al final tenemos un proceso evolutivo donde finalmente el mercado está preparado para entender y decidir que esto es como decir a veces me da risa porque aquí hablan del hijo tonto que va y se pegue contra la pared una y otra vez una y otra vez hasta que se da cuenta que al lado tiene la ventana abierta por decir ¿no? entonces la gente hasta que hasta que por casualidad si exacto hasta que no se da cuenta entonces yo creo que parte del tema tenemos el océano azul la gran pregunta para nosotros entusiastas de teoría de restricciones de él y de de usar lo que decía Matías lo que tenemos dentro del cráneo y entre las orejas y no es la glándula pituitaria sino es la materia gris ¿sí? o sea para usar eso ¿qué tenemos que hacer para evitar tener que ser el número 39 o el número 38 y más bien dejar de ser la número 40 y ser la número 41 o 42 que valida y genera el punto de inflexión en el mercado esa es mi gran duda mi gran inquietud eso es lo que trata Michael Michael Gladwell en The Tipping Point ya tiene mucha relación con la curva de innovación de Rogers sí pero todas esas cosas al final hay algo en todas esas ideas y no tengo respuesta yo creo que tiene mucho que ver con la autoridad lo que llaman hoy día los influencers también la autoridad de decir cosas entonces Steve Jobs se convirtió en una autoridad y daba lo mismo con la cosa más extravagante y el día siguiente era la moda claro pero en ese sentido fíjate que todas estas cosas que estamos hablando y a veces he pensado que el elemento o sea el verdadero patrón de comparación que tenemos que hacer es con el mundo intelectual o sea como porque lo que estamos tratando de hacer es que la gente piense diferente o sea adquiera un conjunto de principios para ver la realidad y el mundo de cómo opera distinto entonces es en el mundo intelectual donde se parece más y para que el mundo cambie de esa forma es bien jodido no digo que no se pueda pero creo que es más cercano a eso que simplemente la adopción de una tecnología o una idea o un producto entonces el tipping point y la innovación y todas estas cosas para mí son en vainas mucho más tangibles nosotros estamos en el mundo del inception y esa diferencia es lo que me me corroe de no saber cómo hacer para acelerar ese proceso ya me empezaron a hacer hablar de filosofía y eso ¿Puedes referir las últimas palabras Javier? Sí Famous last words Famous last words y después llegó el tren y ¡pua! se lo llevó yo creo que el la exigencia que tenemos para resolver el dilema o la contradicción que no hemos podido desamarrar para que el TOC y lo que hacemos se convierta en ese océano azul que podamos disfrutar esa ventaja competitiva decisiva que se manifiesta en que hacemos lo que nos da la gana en el mercado somos the thing to do ¿no? tiene que ver porque el proceso de lo que estamos tratando de llevar e implementar se parece más al mundo del mundo intelectual donde lo que se pelea es con las ideas y los conceptos y los principios y los paradigmas es más ahí no tiene una contraparte o sea y tratamos más bien de verlo con los ejemplos que tenemos de cosas que son mucho más tangibles que son productos tecnologías que son la aplicación de ese cambio en el entendimiento del concepto y el espacio que tenemos es cómo hacer para que la gente adopte esa idea mucho más rápido y como lo decía es un cambio de era y son los paradigmas y sí están ahí manifiestos pero pero cómo lo traduzco en algo que yo pueda operar tangiblemente como producto en el mercado entrecomunicaciones la mayoría de gente la mayoría de gente le tiene mucha desconfianza a las balas de plata y eso es justamente yo creo que el mayor lo que es que uno protege mucho lo malo que tiene pero que le funciona mal pero funciona sí y bueno pero qué riesgo o sea hay mucho riesgo en intentar el cambio y nosotros le hemos hecho de todo para que el riesgo sea mínimo sí y aún así es difícil es difícil pero yo creo que tiene mucho que ver con eso cuando y y y uno mismo yo yo mismo me llevo algunas veces por eso para tomar algunas decisiones prefiero prefiero quedarme con lo que tengo que si me funciona no vaya a ser que echa a perder algo más si me pongo a cambiar algunas cosas de más ahí ahí Peter no 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 perdón continúa Matías no un comentario acerca de Peter Draker que decía que es mejor hacer mal las cosas correctas que hacer perfectamente bien las cosas incorrectas así es y eso es lo que Eikof remata una y otra vez es decir ese es parte del problema que tenemos y ojo que voy a repetir algo que le escuché creo que lo escuché bien y lo volví a escuchar una o dos veces dice ese es el gran problema de los japoneses y ahora se refería los japoneses hacen vehículos y máquinas fantásticas pero estamos destruyendo el mundo y la conectividad y la relación entre las personas y ahí me dejó frío no bueno y en esa en esa presentación que estás citando que es un video de 12 minutos yo creo que se lo hemos compartido sí sí menciona a Chile como un ejemplo sí no sé nada como dicen de contaminación de contaminación sí a Chile México exactamente Santiago y Ciudad de México como dos ciudades donde no pueden salir qué bruto al colegio los niños por la contaminación eso afortunadamente cambió sí no por supuesto pero pero qué idea si Gustavo con eso cerramos sí Gus me resultó súper interesante lo que mencionó Javier cuando yo conocí teorías las restricciones empezaron por términos que no comprendía ya he contado que estuve a punto de levantarme del seminario e irme porque dije esto no es para mí me sentía infiltrado en la facultad de ciencia económica y bueno debe ser que yo soy agrónomo debe ser que acá hay ingenieros ingenieros de otra rama burotipo inteligente todos esos juicios aparecían y después cuando invité a un profe que fue el que había armado este seminario a dar un posgrado acá en la Universidad de Villa María empezó contando que iba a ser sobre todos los principios y sentí de nuevo lo mismo viéndole las caras a los alumnos ya había armado ese posgrado veía la cara de ellos y me veía a mí años atrás cuando escuchaba por primera vez Zambora Montiguador y Juan entonces creo que la comunicación empezando por el nombre cosa que ya lo he mencionado que creo que no es algo que comunique muy bien lo que es que había las reflexiones empezando por el nombre y siguiendo por los principios de hecho vi en un par de días alguien que cuestionaba todos esos principios pero decía creo que tiene algo fantástico y es que funciona y yo tomo eso y creo que la forma por la cual yo empezaría de hecho que empiezo comunicando teorías de las reflexiones es por el tercer principio que ha postulado un filósofo que sigue todos los jueves Matías el de sincronización y yo creo que finalmente lo que le interesa a la gente son los resultados y cuando uno va de ahí de lo tangible de los resultados a la sincronización y después uno empieza a sacar capas y después vamos a revisar los principios y de hecho otra cosa que yo valoro muchísimo de ustedes le he dicho y lo vuelvo a decir es que por primera vez he escuchado que dicen bueno no no entremos en contradicción con la contabilidad del costo vamos a lo que funciona entonces creo que TLC ha ido con muchas luchas contra molinos de viento donde lejos de sumar ha sumado adeptos pero ha levantado muchas defensas muchas barreras a priori sin analizar todo lo que hay detrás lo digo por principios como la gente es buena y yo lo comparto pero que no siempre no siempre es aplicable como lo de la contabilidad de costos y otros más y no ir por las cuestiones más tangibles esto por un lado y la otra cosa la otra reflexión que traigo y creo que también lo fueron mencionando ustedes yo en la medida que los iba escuchando no podía evitar hacer una analogía con dos situaciones que viví de cerca yo no tuve que ver con la siembra directa en la Argentina hoy Argentina es líder a nivel mundial en siembra directa sin embargo cuando yo me recibí en el año 96 eran un par de locos los que hacían siembra directa pero había muchos obstáculos a la implementación de la siembra directa como la maquinaria los agroquímicos y resulta ser que de un día para el otro se inició la patente del liposato pasó a valer un 10 o un 15% de lo que valía antes aparecieron los transgénicos y hubo una serie de cuestiones que se vieron que antes no estaban que simplificó el paquete y finalmente se terminó adoptando pero transcurrieron más de 20 años y yo en esto también veo jugando con las analogías que hay cosas que están apareciendo que no estaban a pesar de que me está costando que la gente lo aplique pero creo que tanto dos aplicaciones que llevan todos estos conceptos de forma práctica al mundo de las pymes pero ya no es necesario ser una mega empresa para poder comprar un software una rep hace a que estas cosas uno las pueda llevar a la práctica y la gente las pueda aplicar lo que pasa es que me parece que hay que armar muy bien el paquete y lo que ustedes mencionan de las universidades yo también lo valido veo lo que ha sucedido con el coaching en ontológico el coaching en ontológico la gente me pregunta ¿qué es el coaching? se confunde ¿qué es esto de ontológico? y cuando me preguntan lo de ontológico inmediatamente hago la analogía con teoría de las restricciones dos cosas que son muy difíciles de explicar en tres minutos sin embargo Rafael Echeverría lo logró hacer en la Argentina después de estar ocho o diez años en en alianza estratégica con la universidad del siglo XXI vendiendo un programa que se llamaba competencias directivas que estaba basado en coaching ontológico pero que el título no decía coaching ontológico y la gente iba a formarse en competencias directivas y después decía ¡apa! resulta ser que esto tiene acá dentro el coaching ontológico me parece que esas dos cosas que han llevado tiempos de maduración parecido porque el coaching ontológico lleva más de 25 años sin embargo explotó en los últimos cinco y realmente explotó hoy uno levanta una alfombra y aparece el coach por todos lados pero hace cinco o diez años atrás esa no era la situación entonces digo bueno traigo esas dos reflexiones como para como para poder jugar con las analogías y ver como es creo que está casi todo dado para terminar de empaquetarlo y que esto haga el kit y uno finalmente se sorprenda cuando la curva empieza a crecer exponencialmente bueno eso creo que está bueno muchas gracias gracias octavo cerramos para quedar pensando hasta la próxima semana donde queda anunciado que Daniel Ortiz nos va a hacer una presentación que también queda anunciado será criticada ferozmente por lo menos por mí no tengo idea que va a presentar Daniel por lo tanto no tengo idea si voy a criticarle ferozmente nada una pregunta simplemente lo que no tengo claro es si va a tratar de demostrar lo que ya me dijo el otro día o no porque en ese caso yo no sé pues yo creo que va a ser interesante vamos a aprender mucho yo creo una pregunta de ti va a hacer el plan de nosotros es continuar sin detención el resto del año con las sesiones pregunta nada más porque es que estoy pensando que de repente una idea que se la robé a Jorge Luis que si sería interesante invitar a Edgar y a Álvaro o a Edgar Álvaro o a los jóvenes de Plastipac para que nos cuenten que les apostaste o sea de todas maneras este es un conversatorio que por ahora estamos haciendo con audiencias que vienen del mismo diplomado y hace algunas semanas lo estamos publicando en YouTube y yo sé que tiene más vistas nosotros participamos aquí seis en la conversación pero después va uno a mirar y hay setenta ochenta no sé está agarrando tracción a mí esa es la sensación que me da entonces todo tiene que ir evolucionando con un formato muy libre un día es como estamos acostumbrados a esta conversación y otro día bueno ya trajimos a Guilherme a Guilherme no no esa era una sí una presentación y el mismo Marcelo también hizo su presentación Marcelo Marcelo de Fieri que no está hoy día con nosotros en la presentación muy importante la corrección sí sí por eso no que se lo llevo el señor pero no o sea que de todas maneras lo que sí me gustaría es ceñirme a los sesenta minutos y hoy día ya no fuimos a los noventa pero bueno bueno las recepciones también son buenas en este horario ya a las diez de la mañana empezaba un curso de inteligencia artificial en el que me inscribí pero los compromisos se cumplen entonces yo cortando aquí voy a ir a ver qué ha pasado en el curso después de una hora y media de que ese seminario empezó van calentando hoy y mañana listo entonces con eso mejor nos despedimos pero lo que voy a hacer es hacer los trámites para que en las próximas semanas coordinamos y los invitamos si es dos sesiones dos sesiones o sea si queremos más para que tú y yo tenemos en 50 minutos más o sea en 55 otra reunión otra reunión sí bueno listo muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo y será hasta la próxima entrega así es muchas gracias un abrazo un abrazo chao Lucho chao Daniel Danieles chao un abrazo un abrazo chao chao ¡Gracias!